El día de ayer se desmovilizaron otros siete miembros del ELN en el Departamento del Cauca que se suman a los 20 que ya se habían desmovilizado el día 30 de abril. Este es un paso a seguir muy importante. Todos aquellos miembros del ELN que quieran seguir ese camino y someterse a una ruta establecida por el Gobierno Nacional para esa desmovilización son bienvenidos. Muy importante que en este momento en que preservar la vida es la prioridad todas estas personas tomen la decisión precisamente de salvar su vida y de salvar la vida de sus familias. La vida de sus familias y las vidas de ellos valen y por eso felicitamos al Ejército Nacional y a la Fuerza Pública porque en el marco del respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario han sido posibles estas desmovilizaciones. La Oficina del Alto Comisionado seguirá promoviendo y seguirá apoyando todo ese camino de reincorporación y reinserción a la vida civil de las personas que estén en los grupos armados como los caparros, como los pelusos, aquellos que hacen parte del Clan del Golfo y las disidencias de las FARC y repito, aquellos que hacen parte del ELN para que hagan el tránsito a la legalidad y podamos superar las dificultades que ellos y sus familias han venido teniendo.